Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién venía? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito de violetas A veces sueña, a veces se imagina, cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos ¿Quién será quien? ¿Sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién venía? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta ¿Quién te mandaba un ramito de violetas? Cada tarde al volver su esposo, cansado de trabajo, da y la mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien, le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía aquí versos? ¿Quién me venía? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías Como siempre sin tarjeta Te mandaba de un ramito de violetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!